En Guerrero, hombres armados atacaron a balazos a Edel Chona Morales, candidato del Partido Revolucionario Institucional, a diputado federal por el Distrito 8 de la Costa Chica y a Mario Alberto Chávez Carvajal, postulado por nueva alianza a la presidencia municipal de Eduardo Neri Zumpangú. Ambos salieron ilesos, pero los tres compañeros de Chávez Carvajal resultaron lesionados, informó Roberto Álvarez Heredia, vocero de la seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero. Cancún vivió este jueves una jornada violenta, con tres balaceras, una en la playa en zona hotelera y cuatro ejecuciones, entre esas una mujer. Los hechos de violencia iniciaron a la una de la madrugada, cuando desconocidos balearon la notaría pública número 74, ubicada en la Supermanzana 15, propiedad de Jorge Alberto Galván García, dueño de una empresa de outsourcing. Policías ministeriales encontraron 24 casquillos percutidos 9 milímetros en el lugar. Mentos más tarde, un sujeto a bordo de una motocicleta disparó en contra de otro edificio, el cual, al parecer es sede corporativa de la notaría 74 y punto en que se localiza la empresa outsourcing de Galván García, no se reportan hasta el momento herido. Al grito de no somos tres, somos todos, cientos de personas se manifestaron en Guadalajara para exigir la presentación con vida, en particular de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales y, en general, de los casi 5 mil desaparecidos que según organismos civiles y de familiares de las víctimas hay en Jalisco.